Las personas resultaron heridas al producirse un ataque armado en el interior de un predio de buses extraurbanos que se dirigen hacia San Marcos. Esto ocurrió en la zona 1. Un ataque armado se registró en el interior del predio de buses que se conducen hacia el departamento de San Marcos, ubicado en la primera avenida y 21 calle de zona 1. En el hecho, dos pasajeros resultaron heridos, quienes fueron llevados a centros asistenciales por socorristas de bomberos voluntarios. Somos destacados a lo que es la 21 calle y primera avenida de la zona 1, donde se registró un ataque armado en el interior de los transportes Marquensita, de lo cual surgieron dos personas heridas con proyectil de arma de fuego. Una respondía al nombre de Lester Aníbal Godoy, de 39 años de edad, que fue trasladado hacia el X-719. Y asimismo también a Jorge Mario Flores Marroquín, de 60 años de edad, que fue trasladado hacia el Hospital General San Juan de Dios. ¿Son dos personas pasajeros oficial? Versiones de las personas en el lugar indican que eran pasajeros que se encontraban en el interior de Chubos. Se desconoce si el ataque se debe al tema de extorsiones, ya que fue directo hacia los pasajeros, según testigos. El piloto y el ayudante de la unidad de transporte resultaron ilesos. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.